Hola amigos de nuevo, hoy estamos aquí de nuevo para presentar el trasplante. El trasplante de una conífera que nos ha llegado por primera vez. Debemos de actuar con sumo cuidado. Por cierto, hoy estamos a jueves, es 16 de febrero de 2017 y como os comenté, os presentaría los proyectos o los trabajos sobre el pino de dos agujas, el pino negro japonés, con un mes de antelación aproximado de las fesas que normalmente se realizan en estos trabajos. Yo ya he recibido algunos comentarios verdaderamente que me entristecen bastante. Personas que el año pasado realizaron un trasplante sobre el pino Tumbergill y que ya están, te puedes decir, desanimados con esta especie. Cuando este pino y todos en líneas generales son árboles muy fuertes. Lo único que ocurre es que si no aplicamos las técnicas correctas. Por eso digo que este trabajo sobre unos cursos básicos para principiantes, para el pino de dos agujas, pues nos lleva a que debemos de realizar todos los trabajos con mucha pausa. Una de las cosas que lo comento en el vídeo que vais a ver a continuación de estas palabras es esta herramienta. Esta es la temida garra de ozo para desenredar raíces. Bueno, pues esta herramienta os lo digo ahora porque luego también. Totalmente prohibido o para los cepillones que nos vienen por primera vez. La paleta sí, siempre que queramos, esta sí la podemos utilizar. Pero la garra no, prohibido. El 30% de la viabilidad del trasplante depende de esta herramienta. Otra cosa que si queréis saber cómo el pino va, si tiene fuerza, si decae su fortaleza, es que las agujas con las agujas con la palma de la mano, os debe de pinchar la mano, eso es señal de fortaleza. Si tocáis con la mano y no pinchar y más o menos las agujas empiezan a decaer hacia abajo, un poquito o hacia horizontal, es que algo ha ocurrido más. Pero en fin, dejamos el tema y comenzamos con las siguientes imágenes sobre el trasplante del pino. Y recordar que es muy importante que el pino nos marca la fecha de cuando debemos realizar el trasplante. Bien, pero tomad las notas que yo os marco. Velas y raíces son las indicadoras de que podemos realizar el trasplante. Bueno, no me enrollo más y continuamos con el trasplante. Hasta el próximo vídeo, amigos, de esta escuela o talleres de curso básico para principiantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando las velas comienzan a dar síntomas de actividad, debe procederse al trasplante. En este caso, las velas comienzan a abrirse, mostrándonos las aperturas de las nuevas agujas. Es el momento de trasplantar. Es el momento de trasplante. Las puntas de las raíces blancas indican que el árbol está preparado para el recorte de las raíces y un trasplante. Debemos de recordar que estos cepellones que vienen de viveros son muy compactos y que tendremos que conservar el máximo de raíces posible. Para estos trabajos de liberar un cepellón muy saturado, utilizaremos exclusivamente los palillos. Ya que estos, aunque dañen las raíces, serán en menor proporción que la famosa garra de ozo. Esto, esta herramienta, sirve para despejar cepellones que ya han sido preparados anteriormente. Pero no para un cepellón recién venido de vivero. Totalmente, la garra es una herramienta destructiva para las raíces. Ya que no conseguiremos deshacerlas, más bien romperlas. Y romper un cepellón saturado de una conífera nos lleva a los pocos meses a la pérdida del ejemplar. Por ello, siempre, palillos, que aunque se rompan algunas raíces, en menor medida, serán menos dañinos para el cepellón. Continuamos con la tarea de liberar las raíces. Comenzamos el proceso quitando la tierra vieja, desprendiéndola con la ayuda de los palillos. Alternaremos la parte superior y la parte baja del cepellón, para posteriormente liberar la zona exterior y de esta manera facilitar la tarea hasta llegar a la masa más compacta. ilegal que la la cuesta siempre. Las primeras de liberar las raíces, para posteriormente liberar las raíces. Yendo la batalla de guía, por lo que la w la púlpada, las sombras de guía y cruzadas por la tarea. Seguiré y el puto de la ueda que se utan destructiva. Aparece la tarea o apó conclusions de la tarea Howellina del Horno, Aula de Bola de Horno de Pueblo. Questa el Tarea de Tarea de Salvatore. Concúullen con la tiradas de guía, Y ya está. Cepellón liberado del 90% del sustrato viejo. Mientras limpiamos la zona vamos a colocar el ejemplar con un cepillón aún todavía un poco grueso. En un recipiente con agua, aminoácidos y hormonas. Ahora el agua del recipiente se va a desbordar. Vamos a colocar un plato. Bueno, como he dicho antes, vamos a limpiar la zona y ahora volvemos. Aquí tenemos el ejemplar que aún lo mantenemos las raíces en remojo. Aquí hemos hecho una mezcla de 6 partes de akadama de grano grueso y 4 de arena de cilice. Aquí hemos preparado un recipiente que en el fondo hemos colocado el mismo tipo de arena de cilice para que no haga desdrenaje. Le añadimos unos trozos de carbón vegetal. Aquí tenemos estomicorriza de un tipo y estomicorriza comercial. Y aparte hormonas en polvo de enraizamiento. Ahora vamos a la tarea. El cepillón en su totalidad estaba formado exclusivamente por turbas. Es decir, desde que se repicó seguramente las semillas, la empresa dedicada al cultivo de estos pinos, lo único que hizo fue plantarlos en turbas. En el tamaño de la maceta anterior. Esto llevó a que el nivel de raíces fuera excesivo. En esta situación tenemos una serie de raíces muy gruesas que bajan hacia abajo. Y no son las únicas que vamos a cortar. Las demás ni las vamos a tocar. No podemos decir que los sentimientos de hojas. Esta aquí. Dos. Aquí dos. Una. Y dos. Esta central. Una y dos. Es decir que sean raíces pivotantes, simplemente raíces que han conseguido un determinado calibre y tiran siempre hacia abajo, en el centro del cepillón donde mayor humedad puede haber. Pues esto es lo que nos vamos a quedar del cepillón, ya cuando vaya emitiendo nuevas raíces pues habrá que ir eliminando nuevas raíces viejas. De momento, pues vamos primero a colocar hormonas enraizantes en los cortes. Aquí. Aquí hay otra que no la he visto antes. Lo primero que vamos a hacer es realizar el montillo. Aquí, como he dicho anteriormente, está compuesto de 6 de akadama y 4 de arena de silice. Y también en la tierra. Colocamos sobre el cepillón una segunda tanda ya de hormonas, perdón, de micorrizas comerciales. Inclusivo para poníferas. Y añadimos el frustrato también. Ahora debemos de colocar el ejemplar con la idea de saber qué posición va a tener de cara a un futuro, aunque ahí ahora no es viable saber cuál será el frente, pero encima o menos la inclinación del tronco, inclinación o línea del tronco. Ahora mismo tiene muchas ramas y no sabemos cuáles son las que vamos a necesitar. Ahora lo que nos interesa es recuperar el ejemplar. Vamos a hacer esta con esta. Iniciamos con la fijación del ejemplar al pie. Perfecto. Un giro, giramos hacia afuera y giramos. Arbol y maceta, una sola unidad. Arbol y maceta. Y ya está. Arbol y maceta. Arbol y maceta en nuestro trabajo. Arbol. Arbol y maceta. Arbol y maceta. Arbol y maceta. Arbol y maceta. Hemos cortado los sobrantes de los ejemplares, los sobrantes del hilo, perdón, y ahora rellenamos. Rellenamos solo con akadama de diferentes grosores, solamente para cubrir un poco la superficie. Acentamos el terreno un poco más con una espátula. Bueno, recordar que es muy importante respetar el máximo de raíces posible cuando trabajamos con un cepillón tan saturado de raíces probables. Proveniente de un vivero y en macetas de plástico. A partir de ahora, todo será más fácil con este ejemplar. Ya los futuros trasplantes serán nada más que coger el ejemplar, sacudirlo y todo se desprenderá de las propias raíces. Siempre y cuando estemos más de 5 o 6 años sin trasplantar. Ahora, este ejemplar lo llevaremos a una zona que le dé la luz pero que no le dé el sol directo y sobre todo el viento. Y como estamos a final del mes de marzo, porque este tipo de trasplantes en la ciudad de Málaga, más o menos, sobre final del mes de marzo, es cuando es el momento más adecuado. En otras latitudes será 15 días después, 21 días después, etc. Es decir, solamente el árbol nos marcará el momento ideal para el trasplante. Antes os lo he enseñado por medio de las velas o las yemas. Que en el momento en que van a abrir y que ya están mostrando las nuevas agujas, pero que todavía no han abierto, ese es el momento ideal para trasplantar un pino. Bien, ya ahora solamente nos queda seguir con el diseño del árbol. La partición del árbol. La partición de las velas, pero que eso no lo vamos a hacer este año. Porque este año este trabajo será diferente. Este trabajo será completamente diferente. Pero sí, el próximo capítulo sobre estos ejemplares se iniciará a mediados del mes de junio. ¿De acuerdo? Pues mientras llegue el mes de junio, pues nos vemos. Un saludo.